Konnichiwa, muy buenas a todos, sean bienvenidos al capítulo número 26 de Canción del Norte. Estamos aquí en la tampa de zombies. Agarrando un poquito de experiencia, aprovechando que estaba buscando a Oxidiana y me consiguió algunas cositas en la mina. Porque ya que no tengo más nada que hacer, y quiero ir hoy para la jungla, que está bien lejitos. Así que vamos a echarle pierna desde el principio. Creo que se hace de noche o se está haciendo de día. No lo sé. Pronto lo sabremos, se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche, había una bruja. Una brujita. Hoy quiero llegar a la jungla. Como les había dicho, para eso hicimos el puente, para poder llegar al nede rapidito. Hacer todas nuestras cositas sin ningún problema. Estoy viendo zombies por allá pendientes de los aldeanos. Web, web, web. Subimos. Construí un yunque por ahí. Porque le puse eficiencia 1 y 2 a los picos. Necesitaba hacer un poquito más de rapidez en cuestión de trabajo. Vamos a dejar esto por aquí. Este creo que lo voy a reparar. Este también. Total, tengo hierro. Tengo hierro, ¿sabes? Tengo hierro. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar la etiqueta por aquí. Vamos a dejar estos carriles por aquí. Porque no los necesito. El baúl me los llevo. Necesito... Yesquero. Y necesito dejar la redstone. Necesito dejar esto. Vamos a reparar esos picos. Para ver si... Perfecto. Y este debería ponerle algo. Aprovechando... Yo no sé si tengo eficiencia 2. Aquí también. Protección, eficiencia. Eficiencia 4. Pero nada, ya es demasiado. Eficiencia 1. Vamos a ponerle este. Y lo reparamos. Así tengo dos picos. Con eficiencia 2. Finos para trabajar. Porque vamos a picar. Que jode. Pero que jode. Y en caso de que se me vaya a romper. Pues me llevo palitos. A ver. No para hacer. Que jode palitos. Muy bien. Vamos a dejar unos cuantos. Tampoco quiero muchos. Vamos a llevar unos 4 stacks. Nada más. Uno de madera. Estos huesos los podemos dejar por aquí. La obsidiana la necesito. Esto me lo llevo por si acaso. El agua la voy a dejar aquí. Bien. Pepepepepepe. Y que más. Que más. Que más. Que más. Aquí vamos a dejar unos cuantos stacks. No necesito tantos. Creo que más nada. Si acaso me llevo hierro. Y. Unos cuantos pedenales. Para hacer cualquier otro yesquero. Cualquier cosita pase. Porque uno nunca sabe. Y bueno. Más nada. Vámonos. Vaya. Darnos algo de comida. Aprovechando. La jungla está para allá. Pero está a 3.000 bloques para allá. Y a 3.000 bloques que está para allá. Pues prefiero caminar. Como 300. 400 bloques en el nether. Son mejores que 3.000. Mucho mejor. Todo lo que tengo de hierro hasta ahora. Ha sido generado con la granja. Está muy buena la granja. Dos noches y es suficiente. Más. Con una sola noche que lo dejen. Le genera bastante. Y esto está. Aquí lo he estado abriendo un poco. Para tener mayor comodidad. Esto sería. Vamos a tapar aquí. Aunque lo más probable es que este portal. Lo subamos. Sí. Porque. Sí. Lo más probable es que lo subamos. Porque aquí abajo es un desastre. La verdad. No sé si subirlo hoy. Quiero llegar a lo de la jungla. No sé si me vaya a caer lava encima. Presiento que sí. Pero sí me gustaría subirlo. Para no tener problemas con la lava. Nunca más. Estamos en la capa 9. Imagínense ustedes. Capa 9. De hecho. Voy a anotar. A ver. Este es. El 29. Sería el 30. 30. 30. 30. 30. 16. Voy a anotarlo. 30. 16. Nétera. 30. Y 16. Sí. Y tendríamos que subir entonces. Hasta el 30. 16. De arriba. Para hacer este portal. Mucho más fácil. Y no tener que. No tener que. Sufrir. Pero presiento que me voy a quemar aquí como los pendejos. Presiento que me voy a quemar y voy a perder todas mis cosas. Vamos a abrirlo así mientras tanto por si a las moscas. Cualquier cosa pues me lanzo. Me lanzo. Tampoco hay mucho sitio donde lanzarse pero me lanzo. Ve, ve, ve. Que lo conozco. Esa lava es. Ah. Su madre. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo aquí. Ah, es que no me da chance de nada. Y aquí también hay. Así que no vale la pena. Nada. Nada. Voy a tener que subir por el camino normal. Pero no me acuerdo si era por aquí o por acá. Ah, no. Era por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a subir entonces porque. De todas maneras tengo que caminar. 67. Ajá. Por aquí. Es en esta dirección hasta el 404. Y después. No sé si es a la. A ver. Hacia allá. 480 bloques. O sea que todavía tengo que caminar. Es que jod. Vamos a ver si por aquí hay lava. O si puedo subir tranquilamente. No. Hay lava. Y aquí. Y aquí hay que trabajar con sumo cuidado. Pero con mucho cuidado. No, no, no. Su madre. Su madre. Necesito un sitio donde no haya lava. Vamos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Venme en un sitio donde no haya lava. Escucho un... Un magma. Un slime de magma. Y aquí. ¡Uy! ¡Su abuela! ¡Uh! Hubo cerca. ¡No, no, 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 no! Su abuela, su abuela. Ya vi la superficie, pero necesito salir sin morir. Ok, ok, ok. Salí. Perfecto. Y aquí está el compañero que quiere morir. Vamos. ¡Upp! ¡Upp! Muérete, muérete. Eso es. Perfecto. Bien. Agitar esto mientras tanto porque me fastidia en la visión. Muy bien. Perfecto. Estamos aquí entonces. Necesitaríamos subir. Pero no quiero que salga ningún gas. No sé hasta qué capa en sí suba. O hasta qué capa llega al Nether. Vamos por las 47, 49, 50. Esto sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Que no salga nada. Por favor. No quiero morir. Qué bonito, todo lleno de lava. Arriba. Uy, ya estoy llegando. Perfecto. 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 Mucho mejor. Vamos. Muy bien. Ya no debería tumbarme nadie. Y espero que no haya lava encima de mí. Porque si no. Hasta ahí llego. De hecho, tengo tanto miedo que no voy a picar más así. Voy a empezar a picar así. Porque si no. Me conozco. Estoy tan salado que seguramente me cae lava encima. Y adiós luz que te apagaste. Esto es llama. Así que le cambié la textura. Y se ve así toda negra. Toda tenebrosa. Era el fuego. Ok. Necesito entonces. Estoy en la dada 106. No sé. Es que no sé hasta cuánto llega el nether. Vamos a ver cuándo veo bedrock. Oh, su abuela. Lava, lava, lava. Por aquí a ver. No sé si el. Si el nether tenga 140, 150. O algo así. En serio. En serio. Vamos. Un espacio. Me traje. Sí, me traje lo siguiente. Ajá. Aquí tengo bedrock. O sea. Este es el 123. Más o menos. Sí. Podríamos hacerlo. En el 115. Podríamos hacerlo. No. 115 no. A ver. 123. Serían. Un 6. A ver. En el 118. Puede ser. 5. 5. No. En el 116. Aquí. Vamos a trabajar en el 116. Ahora me tocaría buscar el portal. Para hacer nuestro portalito. Tenemos 30. Y 16. No estamos tan lejos. Vamos a ver si picamos todo esto. Llegamos al 30. 16. Y ya tendríamos nuestro portal hecho. Bueno. Nuestra zona donde estaría el portal a casa. Ya después de ahí. Saldríamos para el portal a la jungla. Ya lo que tengo que hacer es. Este. Morir. Para que se actualice el portal. Y listo. Eso sería todo. Ya tendríamos nuestro portal. Por lo menos en la parte de arriba. Porque da fastidio. Verdad. Tenerlo abajo. Tanta lava. Tantos. Puntos de lava así. Que te salen. No puedes picar hacia arriba. Porque te salen. Aquí lo más probable es que también. Pero no tantos como abajo. Porque es que abajo hay puros lagos. Puras lagunas. Ok. 30. 16. Este. 30. 16. Sí. Creo que era 30. 16. 30. 15. En pocas palabras. Sería esto. Vamos a quitar todo esto. Porque todo esto de todas maneras lo. Lo pienso quitar para hacer una especie de. De hole. Donde podamos tener caminitos hacia los diferentes portales. Y toda la paja. Si yo pongo. A ver. 30. 16. Este. Si yo pongo el portal aquí. Después vendríamos. Lo quiero hacer de 2. O de 3. No. Es que son 3. ¿Verdad? No. Son 2. Son 2. Sería. 1. 2. 3. Después este. 1. 2. 1. 2. 3. Perfecto. Si yo activo este. E intento regresar a la casa. Creo que no funciona. ¿Verdad? Creo. A ver. A ver. Vamos a probarlo. Sí. Llegué a casa. Pero la cuestión está en que si me regreso. Posiblemente no esté en ese portal. ¿Verdad? O sí. Sí. Sí estoy. De acuerdo. Bueno. Me funcionó entonces mejor de lo que esperaba. Claro. Tendría que quitar el de abajo. Pero es la misma cuestión. Entonces. Vamos a guardar esto por si a las moscas. Vamos a guardar parte de la obsidiana. Esto. Esto. Parte del hierro. Parte de los palitos. Parte de la madera. Parte de la comida. Toda vaina. Porque me conozco. Y sé que en cualquier momento me puedo morir. Vamos a poner esto. Y hacemos. Un par. O un trío de picos más. Solo para. Por si acaso. Solo por si acaso. Porque ya estoy que me quedo sin picos. Bien. Ahora. Necesitaríamos llegar al 400. 200. Mira por aquí. Esto no. Esto son 11. No. Para allá no. Para allá. 16. 15. Sí. Aquí serían 480. Pero. Para allá. Vamos a aprovechar este túnel que ya tenía medio hecho aquí. Para no estar picando más. De esta manera yo de esto lo tengo que alargar. Lo tengo que hacer un poco más grande. Por eso es que lo quiero hacer a su abuela. Por eso es que lo quiero hacer en una capa no muy alta. Pero tampoco muy baja. Vamos a poner esto aquí para que no se me destruya. Tanta lava me preocupa. De verdad me preocupa. Listo. Vamos a picar arriba primero. Después abajo. Manteniendo nuestra distancia. Porque son más de 400 bloques. Y todavía falta que jode. No quiero que en el camino me salga alguna sorpresita de lava. Me destruya mi sueño de conseguir cacao. Que es todo lo que quiero conseguir la verdad. Cacao. No bueno. Cacao y la semilla. Del árbol. Ya después más adelante. Echaremos un viajecito con bastantes materiales. Una idea clara en la cabeza. Porque ahorita no la tengo. Y haríamos la casa en la jungla. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que hay. No, 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 no. ¡Tu abuela! Lo sabía. ¡Lo sabía! Estar hablando paja tan pegado. Tan pegadito y me maté pegadito. Ya perdí esa obsidiana. ¡Coño de la madre! Menos mal que guarde la mitad. Empeñado en morirme con la pinche lava de porquería. Parece que ya no tengo equipación. Parece que ando desnudo. Porque no, 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 no joda. Trabajando en el nether, bueno, pues. Cada rato una muerte. Ya vaya, vaya, pero ¿por qué te quitas vida? No entiendo por tal. ¿Por qué me haces esto? Ay, ya perdí el pico de todas maneras. Vamos a ver. Puede sacar toda esta vaina, no joda. Quita esto, esto por aquí. Necesito tres picos más porque perdí los tres que tenía. No, de madera no, tan loco. De hierro. Hierro fundido. Pico fundido. Y un jesquero. Guarda esto, esto, esto. Sí, mitad de comida. No, sí, ya no, sí me lo tengo que llevar completa porque no tengo más. Allá está la lava asesina esperándome. ¿Dónde está, hija de tu mamá? Estoy diciendo que tengo que trabajar de lejos y no me hago caso ni yo mismo. Ay, Dios. Y eso que estamos aquí cerquita, no estamos ni lejos ni siquiera. También, también es... Ay, no. También es cuestión mía porque yo posiblemente podría ser un... En serio, ¿se salvó solo el jesquero? Todo se destruyó menos el jesquero. No me jodas. No me jodas. Ni un solo pico. El jesquero, ¿sabes? Jesquero. Que tengo para hacer miles y me va a salir para recuperar el jesquero. Ok, vamos por las 136. Vamos a tratar de picar a lo lejos. No tan cerca como para que me dé chance de reaccionar. Porque es que no me da chance de reaccionar para poner el bloque. Vamos. Vamos. 150. 150. Oh, man. Es que es bien. Vamos, vamos. Es un 400 y pico de bloque. Pero como les dije, me asusté. Me asusté. Pensé que moriría. No tapamos eso. Que no haya lava ni siquiera. Ni siquiera que haya. Seguramente lo voy a quitar, pero bueno. Para tener más o menos marcado el camino. Dios mío, puedes poner la pinche piedga esta. Carajo. Seguimos. 173. Todavía me falta que jode. Y después la Z ni se diga. Por fin. La Z es para allá. Sí, es para allá. Ay, Dios. Pero pensé que no iba a haber lava, la verdad. Lo esperaba. Esperaba que en niveles tan altos no hubiera tanto. Aunque hay menos que abajo, obviamente. Abajo hay muchísimos más. Abajo casi que cada bloque que quita uno es un bloque donde hay lava escondida. 200. Faltan 200 más. Pero es que pudiese trabajar más rápido si me pudiese acercar. Bueno, bueno. Así es. Ustedes son todos los que estamos viviendo. Estoy contentos de ver. Allí. Estoy contiendo, estoy contiendo. Y nos vamos a tomar una gestión de este lado. Pero como nos pudimos westernos. Estamos... Doscientos en cuenta. Esos son muy, desde allí. Pero Tierras que estaba en la caquita en la cajita... Que quiero construir en la cajita con el mejor este tengo. y ¡Suscríbete al canal! 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 Solamente me haría falta el sapling de jungla o la semilla de jungla del arbolito de jungla y nos iríamos. Así que por favor, querido Minecraft, dame la semilla. ¿Es esta? No, esto es de roble, esto no me sirve. Esto no me sirve, necesito la de jungla. ¿Esta mata qué onda? El hecho. Ah, vamos a llevarnos uno. Ya tengo más cacao. Pero no necesito tanto, necesito el arbolito. Esto por aquí, esto por aquí. Estos árboles son bien grandes. Este portal, ya se me había perdido. Voy a hacer unas escaleras aprovechando... Y esto, pollo y pluma. WTF? A ver. Esto, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. No, pero, pues, no todas las tijeras. Dios mío. Esto, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Fuera, fuera. Total, lo que jode. Vamos por aquí. Madera de jungla, madera de jungla. Vamos a hacer unas escaleras con esta misma madera. Total. Una vez que tenga los árboles, no me interesa. No, esto puedo subir. No. No puedo... A ver, vamos a poner esto aquí y esto aquí. ¿Ya? ¿Esto es de roble o de jungla? Roble, coño. Que no necesito de eso. Necesito de jungla. Deja de darme esa porquería. Esto aquí, esto aquí. Aprovechar el árbol. Esto aquí. Ajá, y me dio uno. Perfecto. Por fin alguien me da una. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Estamos subiendo poco a poco. Poquito a poco. Voy subiendo. Al árbolito. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Aquí. Fin. Fin. Quitamos más. Vamos, dame más. Dame más. Quiero más. Ya después lo quitaremos. Ya después quemaremos los árboles. No sé. Miremos por ahí. Haremos otras cuestiones. Nos iremos haciendo nuestra casita de manera bonita. Por decirlo de alguna manera. Vamos a quitar todas estas, a ver si tengo suerte. Sale un sapling por aquí. No. Solo tengo dos. No sé si con dos sean suficientes. Quisiera llevarme dos más, por lo menos. Porque como los árboles que yo siembro son de cuatro. Y estos creo que nacen no es de cuatro. Entonces no me quiero arriesgar a llevarme solamente dos. Que me falten. Este es otro. Perfecto. Genial, genial. Vamos, vamos. Dame uno más. Dame uno más. Por fa. Uy, aquí me va a caer. Aquí me voy a caer y me voy a volver mierda. Puede ser que no haya uno más. Solo uno más. El arbolito que quité por aquí no me ha dado. Nada. Eso que viene es solo por cacao. Y este lo rompimos aquí, pero... No terminó de caer, sí. Subimos. Quitamos esto. Por fa. Suéltame uno más. Eso es todo lo que te pido. Solo uno. Vamos, solo uno. No sé si con las tijeras caigan todavía. Jodería. Pero bueno. Supongo que no. Supongo que no. Supongo que no. Supongo que no. faltado solo uno. Y que me vaya a faltar uno solo. Ahí hay uno. Sí. Perfecto. Bueno, ahora me regreso a casa, lo sembramos, pintamos a las ovejitas y ya eso sería lo del capítulo de hoy. Nada más. Dios. Ok, listo, llegamos a casita entonces. Vamos a dormir, por favor. Por favor, no quiero zombies. Aunque me gustaría un enderman. Me gustaría un enderman. Pero dudo mucho que me salga por aquí cerca uno. Para ver si consigo sus ojos y de esa manera ir al enco cuando consigamos todo, obviamente. Va a llevarnos huesos. Yo creo que tengo huesos por aquí. Si no tengo polvos de huesos, aquí tengo huesos. Y aquí también tengo polvos de huesos. Semillas de cacao. Tengo todo. Tengo todo y tengo nada. Y para el cacao, voy a sacar unos troncos aquí. Un poquito de cacao hay, por si acaso. De todas maneras tengo más por aquí. A ponerlo aquí. Aquí me da la ganas. No sé. No encuentro dónde hay más ponerlo. así que vamos a poner la pimienta y aquí los árboles no sé si salga sale mejor aquí perfecto muy bien polvo de hueso esto también polvo de hueso ponemos todo esto y no crece, bravo pedazo de porquería madera de jungla vamos a poner esto aquí y ya sabemos que esto lo tengo que ordenar aquí igualito que todos los demás a ver si algún día crece mientras tanto vamos a pintar a las ovejas le quedaron 5 semillas de cacao las ovejas las ovejas creo que son las últimas del lado derecho creo estos árboles los tengo que venir a picar porque los estaba sembrando ahí para lo de la si son estas es con las semillas solas si si es con las semillas solas todo y listo estamos listos ovejitas ya del resto todas las demás están con sus respectivos colores y están creciendo ahí como una una bella familia vamos a poner esto vamos a poner dos aquí y la otra aquí así vamos a meter esto aquí esto aquí esto aquí porque estos son prácticamente materiales esto es madera esto es madera perfecto y me voy a llevar bastante trigo por no decir todo de todas maneras ahí tengo bastante por recoger todavía tampoco es que me va a gastar todo esto pero bueno de hecho debería sacar nada ahorita las vacas no voy a darle a las ovejitas para que se sigan reproduciendo estas no sé no sé muy bien de por qué no sé no han recuperado el color creo que así no me no me funciona creo que voy a tener que hacer otro sistema para las ovejitas porque así estoy viendo que no me funciona no sé me parece a mí vamos ovejitas reproduzcanse crezcan hagan familias sobre todo ustedes dos que acaban de llegar bueno acaban de convertirse en el color que son porque estaban ahí estaban ahí vamos ya todas tienen su color pero no sé por qué no recuperan o sea la tierra no recupera la hierbita y mientras no la recupere creo que ellas no recuperan color listo listo queridas amigas y aquí y aquí ya para el siguiente capítulo entonces con la lana conseguida de todos los colores avanzaremos entonces con los aldeanos ya que quiero construir unas alfombras y eso para señalar quien es cada uno o hacer como una especie de entrada identificándolos y demás cositas entonces ya tengo todas las lanas de todos los colores y puedo hacer lo que me miedo y la gana vamos a colocar esto aquí pero prácticamente el capítulo fue eso buscar cacao que con el cacao podemos hacer también algo de comida no me acuerdo si es la torta no sé no sé la verdad nunca he trabajado así con con cacao pero sé que podemos construir algo ahí reproduzcanse por favor y también pintar a la ovejita por fin además de tener el tinte pues el tinte de cacao tinte marroncito aquí no he puesto las lámparas y ya las traje por cierto ya las había traído del nether es horroroso y asqueroso nether lo detesto lo detesto pero prácticamente ya estamos listos en cuanto a eso ya lo demás tendría que conseguir más obsidiana para volver a ir y conseguir los otros portales estas están atavezadas aquí no me deja aquí sí aquí no sé si va ah sí sí va aquí aquí lo más probable como dije ya es que lo cambie todo el sistema porque no me está funcionando como yo quisiera que no funcione o no sé o darles más tiempo a que a ver si le sale el colorcito porque no entiendo muy bien o sea por ejemplo estas no le sale y ahora no me deja poner las lámparas no me deja por lo menos aquí abajo creo que ya todas las bagonetas están funcionando porque a veces cuando desactivo el octis dejan de funcionar algunas pero el resto están funcionando todas recogen la lana cuando le digo que la recojan y todo así que no hay ningún problema por esa parte el problema en sí es ese pues que no me crece el monte aquí para que ya se vuelvan a alimentar no sé bien si de repente con polvo de huesos puedo hacerlo yo manualmente lo que pasa es que ya sería un coñazo pero podría hacerlo si funciona podría hacerlo entonces para el capítulo que viene trabajaríamos principalmente con la zona de aldeanos después vamos a pasar a lo que sería el horno que lo quiero agrandar aunque el horno es mucho más fácil pero no pinté la oveja coño no me sirve pinté la oveja ¡ay no la tomaré! ¡ja ja ja! estúpido ¡estúpido! bueno vamos a darlo por aquí chicos ya el cacao está creciendo entonces tengo que volver a pintar esa pinche oveja de porquería porque si no me ha crecido ¡ah! creció el arbolito creció grande fuerte poderoso así me gusta que crezca el cacao también está creciendo ya este está listo de hecho eso está más que estupendo ¡uh! perfecto y bueno desde aquí desde la cabecera de mi árbol nuevecito con enredaderas sabrositas que ¡ay! ¡ay! casi me caigo ¡ay! 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 allá arriba bueno aquí viendo el arbolito con una visión desde abajo del majestuoso árbol me despido espero que les haya gustado el capítulo de hoy si es así recuerden darle manita arriba comentar y compartir nos vemos ¡ayunada! ¡uy! ¡uy! ahora te voy a picar!